hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es gosh o susima estamos en el dlc de la isla de iki y estamos en esta en esta localización os voy a mostrar en el mapa porque hay aquí unos santuarios olvidados este es el santuario de la sombra donde vamos a leer una pista que hay por aquí y vamos a conseguir cierta recompensa así que vamos a leerlo aquí vemos un algo clavado en la roca está la estatuilla está de aquí lo leemos piedra temporal ni cuando fue colosal salvo un alma errante con por la niebla cual fantasma sin sombra vale tanca oculta en las sombras vale todo es una pista que nos dan es como tipo acertijo que es lo que hay que hacer simplemente tenemos que equiparnos como dice ahí algo del fantasma pues no tenemos que equipar el atuendo del fantasma así que nos buscamos la armadura del fantasma exacto vamos a ir equipado con creo que tengo todo puesto si no me equivoco a máscara y cinta la tenemos todo no sé si es necesario tenerlo todo pero volver por lo menos principal la armadura tenemos la armadura del fantasma apuesta y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es lanzar una bomba de humo aquí delante y salta esta cinemática y con ello nos van a otorgar una una skin referente al shadow of the colossus veis la máscara de los colosos con nuestro petro inesorable echamos un vistacillo conseguimos esta máscara muy morona la verdad vamos referente a shadow of the colossus totalmente claro está hecha apuesta y la armadura de los colosos y mueren la fuerza de la tierra prohibida es una skin simplemente conseguimos esta skin para la armadura del fantasma sería esta que también está bastante chulilla así quedaríamos tan panchos muy volón verdad vale pues este sería tenemos hay tres vale voy a voy a mostrar tres luego ya continuamos con la con la historia que está bastante interesante pero las armaduras molan no no aumenta el daño ni son simplemente son estéticas vale para que no os preocupéis son estéticas luego tenemos aquí en esta parte cabo de con una obra otro santuario ya desbloqueados para ir rápido nos teletransportamos a él si es difícil llegar alguno porque en este anterior de la sombra era un poquito complicado llegar simplemente con que una vez que lo localicéis ya os salta el viaje rápido entonces no hay problema en cuanto lo acerquéis un poquillo pues ya enseguida llegáis vale vamos a acercarnos aquí al santuario este esto ya estos son fáciles por llegar pero el anterior era un poco complicado este es el santuario manchado de sangre vale os vuelvo a mostrar aquí la localización manchado de sangre leemos aquí el acertijo flor primaveral ennegrecida y enferma por sangre y bestias cazador no te mueras afronta el frágil duelo vale aquí lo que tenemos que hacer es ponernos otra otra armadura en concreto no me digáis por cuál no sé por qué ni nada pero yo lo he averiguado que hay que ponerse la armadura de de kensei esta esta hay que ponerse pero no la ponemos y aquí lo que tenemos que hacer simplemente es es eeeh hacernos curarnos delante para ello tenemos que tenemos que primero recibir daño así que vamos a intentar nos vamos a tirar por algún sitio y y no tenemos que curar aquí delante entonces bueno vamos a lo típico nos tiramos nos hacen un poco de pupita intentan a morir o y ahora simplemente lo vamos a curar y nos falta hay una cinemática también de chula o no nos envuelve hay una boquitica y conseguimos casco de yarnan el sombrero de paja de un ronin oriundo en un mundo sangriento este es el referente a bloodbord por el nombre de yarnan claro muy mojo muy guapo ahí verdad a tope y algo más también las vestuadas de yarnan una armadura adornada con las plumas de la última gran cazadora os acordáis de la cazadora no? de de bloodbord como somos cazadores muy guapo también eh fijaos ahí abajo el simbolito muy pero que muy chulo pues ya está así de sencillo tenemos la la armadura la skin de yarnan muy pero que muy chula vale y ya por último debiéramos ir al siguiente santuario olvidado que estaría en esta parte de aquí podéis venir cerquita pues a esta zona de arquería por ejemplo o algún teletransporte cercano hay muchos o sea que no hay problema pues nos venimos y por último vamos a ir a por el último santuario y la armadura que nos irá entregando vale vámonos para acá echamos un vistazo aquí al tema aquí ya vemos una pista santuario de la ceniza veis aquí un un hacha clavado y una mano no suena esa mano bueno ahora lo vemos árbol del otoño una semilla ya crece el hijo extraño chico a tu padre honra con la fuerza de tu hoja vale aquí esto de chico no suena a God of War la verdad bueno pues vamos a echar un vistazo tenemos que equiparnos para ello la armadura de Sakai el clan Sakai nos la equipamos ahí estamos y lo que tenemos que hacer ponernos aquí delante y creo que es sacar la espada simplemente saca la espada he hecho un poco de todo para que hagáis de todo lo que no se debe hacer y lo que sí y ahí tenemos muy molona casco de guerra con fuego y sangre fijaos Que pasote De nuestro amigo Kratos También Tenemos máscara Un semblante de funesto para el alma Bueno, no sé, lo hemos visto ya El espartano Y la armadura de esparta Igual, es simplemente una skin O sea que tampoco es Pero fijaos como mola Con las cadenas en los brazos O sea, súper súper chula Ya os digo, no Las estadísticas no cambian Depende de si habéis mejorado o no La armadura del clan Sakai Pues así quedará Pero fijaos, qué pasote Muy chulo, muy chulo Un guiño a estos tres juegazos Que no está nada mal Un detalle, ¿verdad? Vale, pues Vamos a ir a hacer la misión Voy a echar un vistazo al atuendo Vale, vamos a quedar con esta Para ir a A seguir con la misión Que es la que nos queda Masacre de la aldea En la aldea Kidafure He ayudado a los saqueadores A hacerse la victoria del mar Que vamos a mostrar en el diario Del mar y recuperar el fuerte Sakai Debería de descubrir con Fune Los pasos a seguir en la lucha Contra la isla Y liberar al fin la isla de sus guerras Nos queda derrotar a la isla A ver si vais a ir en los objetivos De la izquierda Pues venga, nos vamos para allá Y listo Vale, ahí lo podemos seguir Entonces vamos directamente A aquí Pero muy interesante, ¿verdad? Lo de las armaduras Que conseguimos así de manera Gratis Hay que saber Lo que hay que equiparse La acción que hay que hacer Y tal Pero Pero una vez que lo sabemos Vamos Súper guapo además Veremos aquí Plan espartano a tope Vale, pues venga Vamos a buscar a Vamos a continuar con la historia Hay que derrotar al aila Hay muchas cosas por hacer Que ya Haremos más cosas ¿Quién llama? ¿Quién llama? Kenji Le he oído Pero no sé dónde está el tío Vale, a ver Vamos a acercarnos Que ahora mismo No sé por dónde está La... La... Hombre, normalmente Siempre está allí La... La mujer esta Esta una pobre aquí Ha afectado Vale, está aquí arriba Bueno, vamos a hablar con ella Para ver cuál es el siguiente Paso a seguir Buah, cómo me habla El... El este El atuendo Imponente Aquí está Fune No sé si me puedo llevar algo De momento, bueno No me llevo nada Bueno, si aquí hay algo Trae para acá Bomba de humo Que he gastado Vale Jin de Yarikawa Esta vez te ha superado Venga, hablamos Mis hombres regresaron ilesos Y el fuerte Sakai Está en nuestro poder Por fin tenemos algo que hacer Contra el águila ¿Descubriste su paladero? Aún no Pero me enteré de algo En tu ausencia Mis exploradores Recuperaron unas órdenes Del águila Parece ser que desea Capturar a cierto samurai ¿Mencionó su nombre? No, pero ya podemos Imaginar de quién se trata Lo que quiero saber es ¿Por qué se afana En capturarte con vida? Cuide ya El águila me capturó Nada más dejar Me escapé Mas quizás Quiera acabar lo que empezó ¿Qué me estás ocultando, samurai? Funer Jin Estábamos buscando al águila La perdimos Perdimos con una de sus patrullas Y las seguimos Hasta que llegaron Aquí Los acantilados Están abarrotados De mongoles Tuvimos que regresar A Utadillas El águila sabe Que estamos cerca Nos encontrará Está contraatacando Es una represalia Por su boke Y la muerte De sus lanerotas Condes Podemos evacuar Y seguir Si abandonáis el hogar Ahora lo perderéis ¿Prefieres morir aquí? Podríamos alejarlos Del refugio Y combatirlos en tierra No superen el número Los samurais también Usasteis mejor el terreno Que tal una emboscada Donde partamos con ventaja En la aldea De Kidafur ¿Eso es un plan? Reúne a todos Tenzo Hemos de marchar Tenemos plan Eso está bien Masacre en la aldea De Kidafur Pure Ola como mora Los míos Preparan la emboscada ¿Qué hay de la gente Que vive allí? Abandonaron la aldea Cuando el carnicero De Ikki La arrasó Tu padre Asesinó a toda la aldea Con su espada Y no hiciste nada Para impedírselo La torre Gozaremos de una buena vista Los exploradores Los atraerán Pero no sabemos muy bien Dónde pasarán Apostad a los vuestros Donde sea Unos pocos jinetes Los contendremos Acudiremos donde los necesiten Como en un incendio Me lo llevo todo Que esto no va a servir ¿Alguna cosa más? Les podíamos leer Las intenciones Vale Venga Subamos Si la tribu del águila Se comportara como ellos Hemos de cubrir Mucho terreno ¿Dónde deberíamos apostarnos? Pues nada Vamos a jotear así Tal cual Entre las inocentes Víctimas De tu padre Nada más Que la paviola El águila En la leche Bien Me parece bien Esconded a la gente En esas casas Y graneros Como hicieron Las víctimas De tu padre Aterradas Y sollezantes ¿Y si los mongoles No se acercan? Aprestad a los jinetes Para atacarles Por el flanco Obligadlos Transina la águila Metiendo baza A todas horas ¿Qué vas a hacer ahí? En cuanto los aldeanos Vienen A los hombres De tu padre Supieron Que estaban Condenados Ahí fue Donde se retiraron ¿Qué? ¿Quién se retiró? Ah Es decir Donde nos retiraremos Si nos superan La reforzaremos Con lo que podamos Hacer a copio Que todos ocupen posiciones Nos quedaremos Por ahora Uy uy Pero da jamacuco No son conscientes Del terror Que tu padre Sendró aquí Un terror Que tú No pudiste evitar A vuestros puestos Avisad cuando veáis A los invasores Dijiste que Ahí fue donde Se retiraron Estuviste aquí Cuando tu padre Masacró la aldea No fue una masacre Unos hombres armados Asesinando A una aldea Desarmada La aldea Ocultó a luchadores Y a sus familias Los habitantes Desemboscaron A nuestras patrullas Tendieron trampas Que mutilaron Y mataron A los nuestros Los degollaron Mientras dormían ¿Y qué esperabas? Vinisteis Para matarnos Tuve un amigo Que se crió En esta aldea Tras marcharse Los samuráis Hallé su cuerpo Pero tardé una semana En encontrar su cabeza Entre el barro Lo siento Tenzo Que lo sientes Sabes lo que es Encontrar a tu amigo En esas condiciones ¿Sabes cuántas vidas Arruinó tu padre? Demasiadas Si pudiera cambiarlo Lo haría Pero no lo hiciste Otros pusieron Koto a su barbarie Yo presencié Su muerte Pude salvarlo Y no lo hice ¿Por qué no? Están aquí A los caballos Ya vienen Preparados ¡Ataquen! Vámonos ¿Dónde está mi caballo? ¿Es este? Espera un momento Hijo mío Caballo No es por nada Pero caballo Este sí Esto ya es otra cosa Ahora sí A destrozar Hombre Ahora vamos a A tope Los mongoles Nos abruman Nos replegaremos aquí Un grupo quedará Para apuntalar las defensas Luchas en el mando De los asesinos De tu padre ¿Qué dirá? Que ese aquí se va Qué tontería Venga Vamos a por ellos Qué bonita la fórmula Arrollen 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 Toma Derrota a los mongoles Vale ¿Estos son buenos o malos? No lo sé Vuelve al punto De roto a los mongoles Yo creo que he atropellado a algunos Toma Ya estoy ahí Caballo, ven aquí Hay que hacer un poco de... Se me va el caballo Nos ha hecho todo el lío en los caballos No pasa nada Cogemos aquí metralla Ven Caballo Me trollea el desgraciado Bueno, venga, pues nada No quiere venir A ver Hay por aquí un saltimbanqui Un cantarín Ya lo he visto, ya lo he visto Vamos, cantarín El cántico del chamán en Artecia Necesito ayuda Ahora mismo voy Venzo ¿Dónde está? Aquí He caído Hasta luego, chaval A tu casa Muerto Vale, otro por allí Aquí, aquí Loco, loco No quedan más Caen como chinches, eh, Dream Un buen comienzo Bueno, bueno Ahí está mejor, eh A ver, déjame bajar de cosas Más mingoles en camino ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡Core, core, core! ¡Vámonos! Se deleita Mientras recuerda Cómo masacró a los hombres ¡Rápido! Preparémonos Para recibirnos Hay unas rondanas De pólvora negra Ahí ¿Ocupados? ¡Aquí vienen! ¡Unca de los marines! A ver Si nos enteramos Vale Vale Escudo Deja Deja los petardos Para otro día Provisión 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 Ah, ¿dónde está el cantarín? El cantarín Vale, dale el cantarín ¡Cantarín! ¡Hola, hola, hola, hola ¿Para tu casa? ¡Oh! Un poco de pánico Toma ¿Dónde hay más? Que me juntan Que me juntan a meter un Este Vale, lo voy a coger un poco, ¿eh? No está mal ¡Corre, corre, corre! ¿Para allá? Ese era el último ¡Los hemos repelido! ¡Jamás olvidarás la escena! ¡Toda esa sangre! ¡La tierra estaba empapada! ¡La devastación te rodea! ¡Mira lo que hizo Kazumasa Sakai! ¡El capitero de Ikki! Bueno, bueno Lo he hecho es chata ¡No podemos seguir siempre! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¡Coger cosas! No, no, no ¿Te encuentras bien? Sí ¡Prosigamos! Pero vengo aquí a recoger cosillas Por aquí Nunca las está de más ¡Caballo, troll! Caballo, troll No es el metro lees, ¿eh? Sí, luego Ya se iba Allí Venga, a ver si puedo hacer unas embestidas buenas Oh, han cesado Uy, cuidado Ojo, ojo O aquí se ha liado Igual es una esposa Viremos con cautela Vale, hay que ser cautelosos ahora Oye, la verdad es que está interesante la cosilla Vigilantes capturados Esperar Puedo infiltrarme y sorprender a los mosgones Vale Hay que infiltrarse Vale, con estas pintas Va a ser un poco complicado infiltrarse Pero bueno Ya es igual Es igual Va, es igual Lo vamos a fundir igualmente Veamos pues No sé si son todos los que hay O es tanto los que son Vale, están ahí como Venga Y pegándose Y pegándose Que no pasa nada Venga, venga, venga Sí, sí, sí Ahí Formando un poco el pitote Que se llama Eso se trata A ver Bonico Toma Hala Voy a pegarte con la gente Toma En toda la cara Ay, ay, ay Enbrutece Enbrutece Enbrutecimiento Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Vale, es alcantarín Alcantarín Creo que le han dejado Le han dejado Le han jodido el cántico Vale Vale Ya está Ya pasó Ya pasó Venga, qué desgraciado Uy, qué desgraciado Loco Toma Eh, te ha costado eso Alguien más Estéis salvados Iros Irse Hay más gente Por aquí Cogemos provisiones Vale Hay más Oh, bien, bien No eran muchos Parecen más, eh Buah, como mola Cómo limpia la katana Así en tan Gira de muñeca Recatamos Cuidado, no le cortes el cogote Ahí, bien Va a tener tortículos Pero nada Nada más Vale Sigue ahí la pólvora Vamos, caballitos A ver si podemos atropellar a algunos Para eso son los colegas Toma un poquito de ahí ¿Vosotros que sois buenos o malos? No sois malos Ahí no Espérate Ahora Toma Bien, bien, bien Ay, no tengo más Determinación Vale, no pasa nada No pasa nada Saltamos Y matamos Toma Reventamos ¿Dónde está el cantarín? Ahí está Cantarín A ver, ¿dónde están los arqueros? Arqueros, buenito Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Vale, ¿dónde está la torre? Corre Vale, a la torre ¿Dónde estás? Corre Creo que ya no nos hace falta el caballito Les dimos tiempo Les dimos tiempo, Funer Las defensas están listas Vale, ojalá Contened aquí a los invasores ¡Demos de mantenerlos firmes! Amigo Amigo Amigo, no esperaba eso, eh Toma, chaval Que te reviento Un poco de pánico Toma, chaval Y los malos Malos Toma, chaval Guau Vale, estos sois buenos, ¿no? Uy, espera, pilla, pilla Bombas flechas Bueno, que fiesta Guapo, guapo Cómo se mete aquí Vale Yo también tengo fuego, chaval Vete, quema Vete Queda viento, chaval Oso Toma, oso a tu casa seguid así, presionadlos aplastad a los invasores poriki poriki, poriki, poriki corre parece esto las películas estas de de combate en plan bestia corre toma, así de gratis por los combates de Bledghar quería decir, todos estos impresionantes los hemos echado wow, como mola ir a la sangre en la armadura que tu muerte beneficia a todos ostras ojo, ojo la frasecita que tu muerte beneficia a todos esa frase la conozco es del asesino de mi padre imaginaciones será del veneno del águila aplícate la oración antes de que acabe con tu vida hazlo en esta tierra manchada de sangre donde tu padre masacró a cientos él solo quería salvar vidas sabías sabías quién era y lo que le hiciste a mi padre me mentiste a la cara te mentiste a ti mismo mi enemigo era tu padre no tú como pudo un alfeñique vencer a Kazumasa Sakai no sé con suerte asesinó a docenas antes de que lo derribáramos le rompí la pierna creo solo me quedó rematarlo hazlo de una vez samurái aún no si matasteis a mi padre fue tras emboscarnos en la garganta Senyo así será como cazaremos al águila necesitaremos a más gente habla con Fune estaré en los desfiladeros no podemos seguir ocultando tu identidad si se lo cuento a Fune hazlo diré que soy Jin Sakai ya sabe que lucho por Iki a mis actos me remito dile que yo no soy mi padre si no fuera ya estarías muerto muy honorable por su parte ojo ojo con lo que tiene encima hemos ganado un trofeo el beneficio de todo pero bueno esto es parte de la historia muy bien vale ganamos otro puntito la leyenda crece redentor de legados talimán de habilidades versátiles duplica a ver me muestro un vistazo duplica el efecto el efecto de los talismanes menores si solo tienes equipado un talismán menor de la misma categoría vale bueno es como un bufo de talismán vale muy bien banda capitán saqueador este es un ojo bueno es un así tal cual y diario la bendición de la muerte vale ya estamos ahí casi casi la revelación de que Tenzo es el asesino de mi padre me encolerizó y me dio una idea los saqueadores y yo podemos atraer a la isla a una emboscada en la garganta a Senho como la que le costó la vida a mi padre me reuniré con Fune y Tenzo para comentar los detalles y juntos podremos Koto al reinado del terror del águila Eniki me parece muy bien seguimos relato vale ya es que rápido desactivado pues nos vamos así a pata no pasa nada hemos desbloqueado todos los tintes de la armadura de Sakai vale a ver a cuatrocientos y pico metros guau que guapo la verdad que es muy chulo el combate muy frenético mucha locura pero muy guay la verdad vale o sea que ahora se lo va cascado a Fune y veremos a ver también como como reacciona eso que es una 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 ensoñación de esta que no lo podemos ver venga vamos a echar un mitazo examinamos ¿por qué por qué no me ayudaste ¿por qué no me ayudaste? dejaste que me mataran que lo vuelve beneficie a todos esto debía acabar ya esto debía acabar ya vale vámonos aquí a ver qué nos cuenta a los cinti pico metros donde vamos a hacer la emboscada claro seguramente se lía parda pillamos cosillas tenemos a tope aquí gente ¿soy bueno o malo? vale este es un desplante creía que tenía que hablar con él pero va a ser que no aquí está la pregunta sí he pedido unas plantas alucinógenas que nunca vienen mal para montar un poquito el caos venga hablamos así es Sakai si no estuviéramos en plena guerra los dos estaríais criando malvas si seguimos amenazándonos con degollarnos moriremos primero parar al águila después vemos hecho vine a escuchar tu plan Sakai ¿cómo van a derrotar unos saqueadores a un ejército de mongoles? ¿cómo derrotasteis a los samuráis hace 15 años? atrajisteis a mi padre a Senyo lo matasteis y obligasteis al clan a retirarse podemos repetir el plan con la trit ¿cómo atraemos su atención? me está dando caza si la provoco me seguirá hasta la garganta Senna donde les esperaremos para emboscarlos y mandarlos al infierno podría funcionar más antes hemos de dar con el águila se mueve constantemente buscando nuevas víctimas los exploradores la buscan la encontrarán cuando lo haga llamaré su atención y no serás el único algún día el águila encontrará nuestro refugio y lo reducirá a cenizas es nuestra mejor baza para detenerla y pienso asegurarme de que muerda el anzuelo no se hable más Tenzo ve con ellos dispondré la emboscada acamparé aquí acabad ya tenemos una oportunidad para atraparla aprovechémosla la cosa se pone interesante la bendición de la muerte que suena más chula ¿no? se han preparado vale espera a que Tenzo regrese ahí viene los exploradores vieron al águila Fune está en posición los despiladeros están poblados de saqueadores solo debemos atraer a los mongoles por nada te cambiaría pues venga vámonos voy a llamar todo alucinógeno por el camino vale vamos a ver a mis exploradores están vigilando el contingente del águila al atacar atraeré su atención dijiste que te estaba dando caza para qué quiere a un samurái emponzoñado quiere convertirme en uno de sus chamanes ¿cómo? uno de los acólitos del fuerte saca y dijo que quería captarme si te hizo tragar el veneno su androsía es tóxica para la mayoría más los chamanes la emplean a modo de prueba ritual ¿sigues teniendo visiones? hombre mira que hay una así sin más sí y cada vez van a ver te advertí que esto solo te depararía locura ostras pues me ha dado un montón de determinaciones oye oye que vamos nos bufamos aquí con las avisiones venga vamos a hablar los mongoles registran la isla en busca del samurái ¿el águila los acompaña? hizo un alto y soltó algunas de sus águilas no nos vieron a un punto elevado busca el águila ¿qué dice el muchacho? 60 metros porque estamos cerca vale vale agáchate tiriti 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 va agachadicos una pista ah bueno oteamos fijémonos en el casco del águila no debería tener pérdida vale pues busca 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 de pista aquí aquí ojea oye oye ¿dónde están los los? no ahora no acepta mi voz sé mi chamán el veneno es tu zon si me rechazas morirás aquí igual que tu padre a ver que vamos a matar los chamanes ¿dónde está ella? tenzo el águila se escapó búscala no está por aquí a ver a los chamanes primero ay que te doy déjate de cánticos vale yo lanza ven ven ha huido ha huido está claro que huir ha huido ven ven es que vas con espada vas con escudo y nos confunden a la gente a ver uy otro lanza por ahí eh chaval provisiones ahora contento pues espera que te cuente que te vas a reír espera espera pillamos esto pues resulta que estaba con el águila y de pronto ha desaparecido así de sin más los mongoles los mongoles los mongoles nos esperaban más si el águila no estaba presente ¿dónde estará? ¿dónde estaré allí? cállate ¿qué lugar de esta isla te llama? ¿dónde estará destinado nuestro reencuentro? puede ser oh el águila está allí donde mataron a mi padre hemos de volver con cúnel vale venga cabalga con tenso hasta la venga tenso ve tu ve yendo ve yendo subestime al águila ¿estás seguro de que no querías ser su chamán? ¿nos has ofrecido a tu nueva ama? no soy un traidor ah cuando me apresaron y envenenaron confundí al águila con otra persona le hablé de mi padre y de vuestra emboscada en la garganta senyo sé que sabía que tu padre murió aquí y luego se enteró de que te uniste a nuestra causa y que tramábamos algo importante va un paso por delante más podemos vencer, tenso bueno sé que se las cascato en todos los planes así no se hacen las cosas, hombre bueno también pensaba que era que era nuestra nuestra compi no me acuerdo hola vale la principalidad hay bueno, bueno que loculote toma chaval chaval ¿dónde estás? sé que estás aquí ¡da la cara! chaval 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 menos me cago en la leche en todos los borrones tú eres un bruto tienes pinta de ser un bruto a ver, bruto uh, sí, sí, sí es un bruto uh, cuidado bruto toma ya pasa por el bruto venga hay otro cantarín por ahí oh, oh, oh ostras, ostras vale a ver dónde está el cantarín cuidado le oigo le oigo cerca ahí está toma chaval así para empezar ve cantando ahora uh, otra chaval celtos oh, mierda corre corre, corre corre he caído venga no pasa nada le pongo un poco de niebla así para el camino chucu chucu ala eso no te lo esperaba vale 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 pilla, pilla, pilla alguien más oh, madre mía que más de muerte aparecieron de la nada ¿qué ha pasado? ya te lo explicaremos ¿viste al águila? encabezaba el ataque mataron a la mitad repleguémonos al refugio no tendremos otra oportunidad hay que acabar con el águila ahora eres tan destanudo como mi banda en marcha escuchad vamos a por el águila al destiladero claro, es que lo mismo no hay luego ni refugio ni nada vale, no sé si hay que recoger cosas no hay muchas cosas por recoger oh, mira, otra vez nos da el jamacuco vale, están ahí vale, cuidado a ver, a ver, a ver a ver, ça va vale, ha caído, ha caído el chamán toma lesiones ven, bonito ya tenemos ahí bien de determinación no vamos mal bueno, estoy un poco regular pero bueno me he curado me he curado vale, estamos cerca vale, vamos a echar un vistazo al mapa un momento vale, estamos estamos ahí mismo habrá que echar un vistazo nos va a emboscar a nosotros oh, que suena más chula no sabemos solo era un niño eras un samurái no un campesillo mas cuando tu padre estaba en las últimas tú te escondiste muerto de miedo mierda bueno, un poquito a ver, ven, ven, ven a poner el chamacete deja de cantar que cantas muy mal ostras un poco bruto no sé si eres un bruto o si eres pero bueno le hemos dejado un poco fin vale, mira entonces el amigo le ha tirado a ver que sí que intentas ayudar pero vamos le has pegado un flechazo a ese que la dejó fino ¿tú eres bruto? no sabemos si eres bruto pues acá para sumergirte y esconderte ¿qué dices? me puedes sumergir por aquí oh, a ver bueno, vámonos vamos a luchar hombre vamos luchamos, luchamos fuera a ver yo no me entero que estoy matando aquí a los compis ok venga pilla, pilla, pilla vale, queda este un poco buen trabajo continuemos con su casa buen trabajo a eso sí te has llevado te has llevado algunas, eh no es por nada pero a eso sí, sin querer, eh si te he dado a eso sí, sin querer vale, vamos a pillar esto pilla, pilla, pilla de lo que podamos bueno, si es que estamos a tope vale vamos a seguir ¿cómo lo llevas? antes solo escuchaba su voz ahora la veo siente su presencia quizás este lugar intensifique las visiones cuidado ahora hay más bueno, vamos a curarnos a ver si vamos ganando determinación ahí está otra vez es que eres muy cancina espera y yo te haré probar mi frío a cero ¿cuánto hay? ¿recuerdas tu miedo? los gritos agonizantes de tu padre resonaron por el desfilaré y deja que ahí tu dolor te enviaré al infierno el cantarín ahí está así despistamos al ¡oh, bruto, bruto! ¡bruto! a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Maldición, calla esa voz! ¡Deberías dar la vuelta! ¡Ya es tarde! ¡Hombre ya es tarde! ¡Aquí se va! ¡Ay no me ha subido la Determinación! Desde luego... ¡Qué raspa es! ¡Qué seca! Bueno, no pasa nada lo tenemos ya 30 metros es por aquí o... ¡Si, es por ahí! Pues yo voy por aquí No, 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 va a menos para allá Más que nada pues había algo para recoger Creo que aquí va a ser Va a haber el... Oh, oh, cuidado Vale, ahora que hay una cosa para descubrir Aquí va a haber combate Uy, qué chulada el sitio, eh Qué guapo Aquí mataste a mi padre Sí, estaba yo en esa casa Qué guapo el árbol, eh Espectacular La medicina sagrada te trajo hasta aquí ¿Sabes para qué? Para poner fin a tu tiranía No, para sanarte Ocultaste tu dolor durante años La medicina sagrada te permite verlo Aunque no lo desee Tu medicina es un arma No sucumbas a la oscuridad Deja que tu espíritu surque El eterno cielo azul Yo no abandono a mi pueblo Les sirvo También a los asesinos de tu padre Sí, también Qué desprepósito Céntrate en los otros Yo me ocupo del águila Ostras, cuidado 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 Otra cosa Cuidado Tus mezquinos amigos Tenga tu sal Como enemigo Cotun Tiene su nombre No Y Tiene su nombre Tiene su nombre espectacular no puedo desterrotarme cuidado suplica bien tal y como hizo tu padre cuida no le ha liado no le ha hecho estos líos de gracia trampa tapa afronta el juicio de tus ancestros señor Sakai que te callas emboscada padre ayúdame coño en serio jean deberíamos haber perecido juntos como guerreros siento haberos fallado padre a mí y al clan deshonraste el apellido Sakai los isleños nos acusan de auténticas barbaridades a veces a veces lo que es necesario es también terrible mis acciones no fueron sencillas más debía llevarlas a cabo las llevasteis a cabo en la batalla no en casa necesitaba un padre cuando perdimos a tu padre no sabía cómo criar a un hijo así que crié a un samurái es la hora lo que sea menester exime a tu clan de la ignominia y la derrota véngame mátalo cobarde no jamás seré como vos vuestra vida no la elegí nuestra muerte no es culpa mía muy bien se ha liberado totalmente la medicina la medicina se ha ido al cabajo la medicina se ha ido al cabajo se sigue al caballo la medicina sagrada ya no surte efecto cómo cuál se calla cómo es posible ay ay te duele te duele te duele te duele hostia eh te has quedado ahí fukifusqui te duele ¡Gracias! 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 Vale, vale Hemos pillado, hemos pillado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta luego, chavala! ¡A tu casa! ¡Gracias! Que tu muerte beneficie a todos Aprovecha ahora ¿Te encuentras bien? Viviré ¿Qué tal tú? ¿Sigues escuchándolo? No Lo siento, Jin Yo también Parece que lo celebran Debo informar a Funi Le contaré las buenas nuevas Adelante Luego nos vemos No remolones Gini Todas las sombras Pétalo y sangre Pétalo y sangre Cade sin respirar Quiso al trastro O tiene la mano Sí, es más o menos lo que iba haciendo Muerto Muerto y libre al fin Vida Esfumada Se eleva al cielo Oh, qué chulo Oh, qué chulo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está De la lista Muy bien hecho Buah Espectacular la imagen Corazón sin ataduras Es un tinte Es un tinte Corazón sin ataduras Vale, es un tinte para el clan samurai Toma ya el tema Muy bien Una armadura recia que pertenció a un hijo de la señora Masako Vale, pues eso es Un tinte nuevo Ahí estamos Muy bien Epílogo Última voluntad Vamos a ver Los piratas de... Perdón Los piratas de Iki y yo hemos cooperado para doblegar el alagla en la grande del Tenzo Dentro resultó herido en la refleja Debería comprobar su estado en el refugio Funi Hombre, pues sí La verdad, pobrecito Habrá que... Habrá que ir Muy bien La verdad La historia Impresionante Y muy currada Vaya, pajarito este sí Había uno por ahí en una movida Hay algo Hay algo, hay algo, hay algo A ver, me puedo llevar algo de aquí A ver si puedo entrar Vale, hay provisiones Hay muchas cosas que hacer Pero bueno Uy, vale, aquí todo lo que hay que hacer para pagar Documentos Documentos La de Iki Muy bien Vale, ya no voy a recoger más cosas Vamos a... A ir a la... Allí Toma ya Ahí estamos Vale Hay algo aquí por descubrir Bueno, hay muchas cosas, ya habéis visto Tampoco me quisiera entretener mucho Pero si puedo... Subir ahí Que no sé si habrá por aquí para trepar o algo No... No... Vale, tenemos que ir a hablar con... Con tenso, ¿vale? A ver si no se nos va la pinza Si se puede subir, sube Si no, ya sube en otro momento Porque esta zona es un poquito... Pues ya veis Hay rollo laberíntica ¿Es ahí? ¿Es ahí? Ah, vale, vale Bien, bien, vamos directo A pincha, a pincha Vale, es un puesto de arquería Vale, perfecto Me voy a subir aquí para... Simplemente para desbloquearlo Que yo creo que ya está desbloqueado ¿Qué pasa chavales? Ya está Vale, así se nos queda memorizado en el mapa Y ahora sí nos vamos a ir a... Al epíglo Nos piramos Que la verdad es que la historia está muy emocionante Y, hombre, dejarlo así a medias Completamos Me gustaría saber qué pasa Vale, venga, vámonos a buscar a Tenso A ver cómo está Saludos, mi señor Este habla por aquí, yo nunca le veo Ah, que está aquí el desgraciado Machote ¿Qué pasa? Que nunca le veo Aquí no hay ningún Kenji Estoy de zapadillo Si alguno supiera dónde estuve no duraría ni una hora Bien, así no te meterás en más leyes Y el primer barco con rumbo a sus siglos Lo abordo sin pestañear Confío Claro, yo le he oído en varias ocasiones No sabía de dónde venía la voz Venga, vámonos A la cesta, cesta Cesta, cesta ¿Dónde se sube por aquí para la cesta? Por aquí, por aquí arriba ¿Dónde está el pachucho? El herido ¿Estará por aquí arriba? Vamos a ver Vamos a ver Vale, está muy abajo ¿Dónde está la gente? Vale, está muy abajo A ver ¿Dónde está la gente? ¡No! 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 Seguí ubicación Falta ¡No! Es que pesa mucho la armadura A ver Aquí está leche, joder ¿Cómo se esconden? Claro, yo pensaba que iba a estar así Pero en un sitio A aquí Sí, sí, sí Es que os escondéis mucho, eh Soy muy escaqueados Fune Tenzo Os veo bien Me siento mejor sin el águila Bien hecho, por cierto Lo mismo digo La tribu del águila perderá el poder aquí Si seguimos luchando ¿Lo viste, Fune? Dijo seguimos Búscame luego, Sakai Me vendría bien la ayuda de un samurái Capaz de guardar un secreto Veo que te recuperas Solo me duele cuando me río Así que contigo puedo ir tranquilo Lo mismo podría decir de tus bromas Pero ya no podré manejar un arma como antes Ni asaltar a mercaderes inocentes en alta mar ¿En qué vas a ser útil ahora? Aún quedan víctimas que sufren el veneno del águila No las curo Pero alivio su dolor Quizá algunos hasta se recuperan Como tú La medicina del águila me obligó a revivir la muerte de mi padre Me dio otra oportunidad de vengarlo ¿Y qué hiciste? Me perdoné En que temía más perecer Que fallar a mi padre Años me culpé por la muerte de mi padre Por elegir la vida Así que me perdoné Y a él ¿Eso te curó? La oscuridad no se marcha nunca del todo Mas sí recula Puede que la cura resida ahí Viarlas por sus recuerdos Ayudarlas con sus temores Espero que así sea Hace unos años jamás pensé que diría esto Mucho gusto Jamás pensé que diría esto Pero Gracias Muy bien Un samurái inclinado ante un saqueador Ya lo he visto todo Jeje Claro que siempre Vale Me ha dicho Fune que la busque En si tiene algún recaudo o algo Me ha parecido Aunque Trofeo granado Recuerdos del pasado Vale Interesante Bueno Puede ser Hombre Hay misiones por ahí De todos modos Y muchas cositas por hacer todavía Esto todavía No se ha acabado ¿Por qué nos envías a otra inclinación? Si no nos hemos recuperado De la última batalla Estamos en guerra Si quieres descansar Pídele unos días libres A la tribu de la clave Vale Está por ahí La Fune Porque tiene otra misión Ya ha dicho Vamos a ver si hablamos con ella Por lo menos Para que nos dé El recaudo Si es que la veo Pero a veces Se esconde Que es un gusto Vale Provisiones Bueno No sé muy bien dónde está Ya lo averiguaré Si es que la he oído Hace un momento Ah Ah vale Vale Es que está Cuidado Es que está Entre plantas Está entre plantas Que se llama Vale Pues nada Vamos a entrar Y hablamos por aquí Que es que es por aquí Claro Yo voy a ir de Salty Mankey Vale No tengo ver Fune Ahí lo tenemos Una misión secundaria Hablamos con ella Para mí ¿Tienes problemas? Nada que no controle Supongo que debo darte las gracias Por matar al águila Y por dejar libre a Tenzo El águila se lo merecía En cuanto a Tenzo Esta isla ya ha tenido su cupo de carnicerías Pues está a punto de ver más Hay un barco mongol cerca de la costa Pues es un ministro suficiente como para sobrevivir a esta guerra Vamos a abordarlo ¿Y precisas la ayuda del samurái más odiado de Iki? Ese honor le corresponde a tu padre ¿Vas a recurrir a la ayuda de un enemigo Y poner en riesgo a tu banda Por unas pocas provisiones? ¿Qué hay en ese barco realmente? Mi hija De modo que es un rescate Sí Camuflado de incursos Y espaldas de tu banda No saben que vas a arriesgarles por salvar a tu hija Como se enteren se sublevarán Y como nos entercemos en riñas La tribu del águila os hará pedazos No puedo abandonar a mi hija Acompáñanos Y ayúdame a salvarla Con discreción Está bien Accede Gracias Partiremos al alba Hasta entonces Puedes unirte a la fiesta O descansar Una ley maternal Muy bien Pues esto lo haremos Para los siguientes capítulos Ahora Por fin vamos a celebrar Que hemos acabado con el ángel Disfruta ahora que puedes Zarparemos con la primera luz Vale Me parece bien Lo voy así Sin romper la puerta Que a alguien le gusta muchas veces Romper la puerta Pues nada Perfecto Opcional Localiza A los saqueadores de Fune Ah Socializa Y sube al barco Vale Bueno chicos Vamos a dejar aquí el capítulo Espero que os haya gustado Ha sido un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones Ha 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 Gracias por ver el video.